Acapulco Escuchen lo que les digo De una historia de amor Entre Juan y Josefina Dios les dio la bendición De tener a una gran hija Que fue su adoración De esa preciosa familia Laura Sánchez Granados El nombre de esta mujer Querida en todo su estado Lugar que la vio nacer La verán por todos lados Cumpliendo con su deber Es una gran periodista De muy noble corazón Las gentes que ella entrevista Reconocen su labor Sea político o artista Humilde trabajador Su gran amor son sus hijas Sus tres hijas consentidas Laura Claudia y Patricia Junto al amor de su vida Su esposo Don Carlos López Que desde el cielo Que desde el cielo los cuida Laura Sánchez Granados El nombre de esta mujer Querida en todo su estado Querida en todo su estado Lugar que la vio nacer La verán por todos lados Cumpliendo con su deber Ya con esta me despido De mi estado de guerrero De mi Acapulco querido Puerto que yo tanto quiero Aquí les dejo el corrido A Laura y su noticiero